Como ya hemos comentado, ayer se llevó a cabo el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. El tema fue la Guardia Nacional. Un tema adicional, que era modificaciones al artículo 19 de la Constitución para aplicar prisión preventiva a delitos como el robo de combustible, no pudo discutirse porque no hubo acuerdo. Y ese dictamen se mandó al siguiente periodo ordinario, que arranca el 1 de febrero. Pero vamos a hablar sobre lo sucedido el día de ayer en San Lázaro con Juan Carlos Romero Hicks, quien es el coordinador de la bancada de Acción Nacional ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por tomar nuestra llamada. Oscar, gracias por la oportunidad. Sí, ayer vimos un tema muy polémico y lamentablemente con una mala solución. Bueno, fue un, digamos, una derrota legislativa para quienes veían mal este tema de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu balance de lo finalmente aprobado? Es una derrota para México, para nuestro presidente, y en general también para el Congreso. Porque habiendo tenido la oportunidad de hacer algo mejor, se hizo algo que no está en el modelo correcto. Es un modelo militar y no es un modelo civil. Y no es una descalificación a las Fuerzas Armadas. Estas han hecho un trabajo heroico, solo que tienen una vocación diferente. En mi caso, yo soy sobrino o nieto de un almirante de la Armada de México. Es de gran orgullo en la familia. Tuve otro tío también, almirante, que todavía está en vida, ahora en retiro. Y sé lo que es el valor de la honradez, de la lealtad, del patriotismo, el sacrificio. Pero ellos están diseñados para resguardar el territorio nacional, para cuidar la soberanía nacional, no para restaurar el orden público. Dicho de manera figurada, es como pasar de jugar ruby a jugar fútbol soccer. Hay contenidos parecidos, pero no son idénticos. Entonces, también hay que poner esto en su justa dimensión, porque no es la solución completa. Se hizo un esfuerzo de hacer esto en parlamento abierto en San Názaro, pero al final no se escuchó a la sociedad. Quizás se le oyó, pero no se le escuchó. Y al escuchar a la sociedad, pues ellos están urgidos, todos, porque somos un país herido y ensangrentado de soluciones. Y esto requiere una perspectiva más amplia, una estrategia integral que no se tiene. El presidente ha hecho una propuesta preliminar de ocho puntos, pero no ha sido acompañada por los estados y por los municipios. Esta propuesta no fortalece las capacidades locales de los municipios, de los 2.457 municipios donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. No fortalece las capacidades locales estatales de fiscalías, ministerios públicos, jueces, capacidades de investigación. Y se crea una corporación que va a intervenir en temas que no le corresponden. Va a invadir esferas locales. El texto del artículo 21 señala que va a tener competencia para valores como la vida, la libertad y el patrimonio. Ya son potestades locales, no son potestades federales. Va a haber una mezcla de actuación. Y entonces en esto termina siendo un diseño militar, no un diseño civil. Porque en el camino, aunque el presidente reconsidera y le sugiere al Congreso que tome en cuenta que mejor haya una cabeza civil, eso es solamente para el tema administrativo. Pero el tema estratégico, táctico, operativo, la disciplina de una corporación como esta, pues va a terminar siendo militar y no civil. Y entonces ayer nos fue mal, nos fue mal a todos. Porque habiendo querido hacer algo con un buen propósito, termina siendo un mal diseño. Ahora, digo, yo sé que eres el coordinador en San Lázaro, pero esto ahora pasa como minuta al Senado. ¿Hay ahí un desenlace distinto que podría generarse? ¿O podemos pensar que se va a reproducir la votación con el apoyo de las mismas bancadas? Esperamos que el Senado sea comisión revisora. Y en el sentido de una cámara revisora, espero que con mayor serenidad escuchen a la sociedad, escuchen a los poderes locales. Porque los gobernadores tienen dudas, los alcaldes también tienen dudas, los especialistas, los organismos internacionales. Y de la duda se da esta posibilidad de hacer una revisión. En el caso de Acción Nacional, yo espero que también hagan su ejercicio propio. Debo señalar que esto no es de línea, es de sentido del deber ético, de un imperativo de hacer las cosas bien, en una búsqueda mucho más amplia. Se requiere una estrategia integral que no se tiene, rediseños institucionales, mejores normas. Hay que incorporar pruebas de confianza en los personajes que van a estar interviniendo. Y sobre todo una gran participación ciudadana. Terminó siendo un Frankenstein. Es una pena. Estamos de acuerdo en la intención. Es el tema de mayor preocupación del país. Terminó siendo un Frankenstein. Y prueba de ello es que todavía al interior de Morena se dieron votos diferenciados en algunos casos, porque evidentemente el discurso del entonces candidato era diferente. Y hay una contradicción en la forma de aproximarlo. Y esto no es de líneas, de partidos, ni ideologías. Es de reconciliación nacional. El gran tema es cómo construir la paz, la justicia, la seguridad. Cómo podemos tener un mejor sentido de convivencia entre todos nosotros. Y lamentablemente este modelo a nadie deja satisfecho. Ahora, esto no hubiera sido posible numéricamente si no se suman los 42 diputados del PRI, los 11 del Verde y 7 de los 20 del PRD. ¿Hubo conversaciones con estas bancadas de oposición para tratar de conformar un bloque que rechazara esta propuesta? Sí, y debo reconocer que el PRI tiene evidentemente una gran aproximación a las fuerzas armadas del país. Son 47 diputados. Hay un almirante y hay un general que son miembros de la bancada del partido. Y ellos tienen un sentido muy institucional. Y aquí hay una línea fina. Pero tú me dices que no se trata de eso. Tú me dices, pues yo también provengo de una familia de militares. No, estoy intentando presentar el argumento del PRI. No lo comparto. No lo comparto. Pero por las razones que sean, ellos votaron así. Le quisieron introducir un contrapeso republicano de que el Congreso podría tener algo mediante un informe anual que el Senado va a analizar. Pues eso no se traduce a mayor cosa. Y la realidad es que su gobernador es presionado. Porque en varios estados del país hay presencia de las fuerzas armadas y sienten ese nivel de presión donde la realidad es muy difícil. Entonces, nosotros no compartimos su criterio y así votamos. Pero es muy interesante lo que me dices porque quiero pensar que en estados gobernados por acción nacional pues pasa lo mismo, ¿no? También ha habido un papel importante de las fuerzas armadas. Digo, está el caso de Chihuahua y otros. ¿No vieron, los gobernadores del PAN vieron las cosas de manera distinta? Las vieron de manera parecida. Pero al final del día esto se trata de fortalecer institución. Lo voy a resumir en tres fases. Necesitamos construir la paz, la seguridad y la justicia. Segundo, necesitamos más ciudadanía y necesitamos instituciones democráticas con contrapesos. Mientras no tengamos instituciones democráticas esto no va a funcionar. ¿Por qué hay, por ejemplo, un modelo análogo que sí puede funcionar en España, en Francia, en Chile? Porque se han construido instituciones democráticas con Estado de Derecho. Y en el caso nuestro no existe. Entonces, hacer un híbrido, un Frankenstein terminó siendo algo que no satisface. Bueno, pues ahora habrá que seguir la discusión que se dé en el periodo ordinario tanto de esto de la Guardia Nacional que ya va en forma de minuta al Senado como lo que ocurra en cuanto al otro tema que presentaba yo en la introducción a nuestra conversación Juan Carlos Romero Hicks que es el artículo 19. ¿Qué pasó ahí para que no fuese parte del extraordinario? ¿Y qué esperas para el próximo periodo ordinario? No había el consenso necesario. La realidad es que entró por la rendija programada. Cuando llegó la minuta del Senado ya hay varias minutas. Una de extinción de dominio y la segunda es esta del artículo 19 para prisión preventiva. Ni siquiera se había sometido a consulta. A diferencia del tema de la Guardia Nacional que ha sido una amplísima consulta del martes al sábado la semana pasada. En este caso no se hizo consulta alguna. Y hay muchas dudas de la eficacia y la prueba de derechos humanos con ese tipo de medidas. Entonces se optó por mejor tener la cabeza fría regresar al tablero y ver otro tipo de aproximaciones con mayor calma. El Senado había cambiado su propuesta en el artículo 19 para poner 12 delitos que las personas que estaban vinculadas a procesos no podían tener libertad. Estarían sujetos a prisión preventiva. Y de estos Morena había captado tres de ellos solamente que son delitos electorales, corrupción y el robo de combustibles. O sea, el huachicol. Ahora es el gran escándalo como problema y afecta mucho a lugares como Guanajuato. Lo vivimos y hay que encontrar soluciones. Pero es un aspecto de 12 delitos. Entonces, no se había ventilado. Le había faltado que nace. No estábamos listos. ¿Y se estará listo para el periodo? Es decir, ¿habrá un foro similar desde la Guardia Nacional sobre estos delitos? Pues tenemos que ver esto con Carmen porque ha sido un esfuerzo muy grande desde parte de muchas personas. No descalifico a personas algunas. El pueblo presidente de la República hoy declara que no se ha desprecho como se aprobó ayer. Yo creo que a la medida en que nos escuchemos y nos veamos como mexicanos, como hermanos, y que tenemos que construir juntos, esto va a caminar. Pues bien, coordinador, te agradezco mucho que me hayas tomado nuevamente la llamada. Encantado, Pascal. El país está urgido de soluciones y los hijos no le podemos fallar a nuestro querido México. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro.